Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver mi corazón Adorando hermosura, esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte 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 Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres grande Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres pido Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres pido Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh, 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 oh Hoy, 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 hoy. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí Para que levantes tus manos ahí, Señor, tú eres grande